Ya me voy, trigueñita, me despido Te quedarás Como un ave melodiosa Y así se queda un amor que no se goza Como una flor Si su aroma se quedó Yo te entregué Alma, vida y corazón Creyendo yo Que me amabas Con delirio La corona Del martirio Te entregué Creyendo yo En una falsa ilusión Yo te entregué Alma, vida y corazón Creyendo yo Que me amabas Que me amabas Con delirio La corona La corona Del martirio Yo te entregué Yo te entregué Creyendo yo En una falsa ilusión Yo te entregué Que me amabas Con delirio Gracias por ver el video.